Hasta la ciudad donde se encuentra mi varedor el pelón de la roca loca Con el cariño del sonido la conga Una cumbia que como le gusta el pelón Échale ganas pelón Esa cumbia como le gusta el pelón Y nos dice, se llama y se titula La cumbia sin serigana Suena la cumbia ¡Huevo! ¡Huevo! La cumbia ¡Sabroso! ¡Nuestra música linda! La del peñón de los baños ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Y se lo vamos a dedicar a la chila La china de Prados La cumbia De parte del... ¿Ella va a ser presidente también? ¡Juan Carlos! ¡Nuestra música linda! Échale sabor ¡Qué bonito que lo baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Qué bonito que lo baila la chila le gana! ¡Qué cosa! ¡Cuando mueve tu cintura la gente calana! ¡Échale sabor! ¡El famoso del grío! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Para Mario Raúl Chalúa! ¡Aya! ¡Cuando mueve tu cintura la gente calana! ¡Mueve las caderas! Mueve la cadera, la mano a la vela, bienvenida en la casa de la tierra Mueve la cadera, el cubano, venancio, lucido, Edgar, Vito, Chino, Serangas, Bumba, Oscar, Conga Mueve, como dicen, bailan los amores, panita a la huerpanita, mi haitado el zorro, las viquis Ay, cada vez está más chiquita Luisito de las Trangas, nos vamos a Acapulco Sabroso, como dicen, para Ranzi y Raúl, familia Arniaga Que bonito que no baila la carta genera Discos de escándalo No baila el ritmo, no es siempre la primera Llegó mi reportado José Daniel Olguín Introducciones Antrax Cuando baila ritmo, lumpia siempre la primera Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, en commieには aquiles Sabroso, víctor, y sespe loaderro, San Miguel Terrelejos Rantilleras ¿Para quién? Para las peñoneras ¿Las peñoneras? Para las peñoneras Alas de mi tierra ¿Cómo dice? Aceli Chagui Intocables de soles ¿Cómo dice? Llegó la familia Díaz El papi La señora Griseta Alexis Shami Vicky Leida Emily El pequeño Leo Vaya los amores Uva Venga Llegó Florecita Independiente El Richard Unos regañados Los gozamos Qué bonito que va a bailar la mujer Sabanera Qué cosa Cuando baila el ritmo cumbia siempre es la primera Salud para mi Aijado Rajiv Rejá Qué bonito que va a bailar la mujer Sabanera Cuando baila el ritmo cumbia siempre es la primera Mueve la cadera Mueve la cintura Davies chica Y la chica La chica Y la chica Esa no me va a bailar la mujer Sabanera Qué bonito que va a bailar la cartería Subo saluda y Semana Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cintura Desde la ciudad de Nueva York Los Ángeles Moreno, Plácido y Echarros Para las peñoneras Para las peñoneras Salud para Norman Nieto Trejo De parte del Chanclota Cuidado me queman con esa vela Cuidado me queman con esa vela Échanos los amores, Chanclota En su memoria de Lalo El Tortas, el Locho y el Pegas Puro Cachorro del Carmen Suena el acordeón Alcinesios, Colombia Para Ipi Son los esenciales a Edvin Alon De parte de su padrino Juan Carlos Zedillo Cuando baila el ritmo cumbia siempre es la primera Que bonito que lo baila la mujer sabanera Cuando baila el ritmo cumbia siempre es la primera Mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cintura, mueve la cintura Que linda la mujer sabanera Mueve la cintura, mueve la cintura Llegan los espartacos Cuando baila el ritmo cumbia siempre es la primera Mueve la cintura y ahí con mi hermana la Roberta Esa morenita, la niña, el niño y la jimenita No me queman con esa vela, imagínate ya leen su queratina la niña La gente de San Juan Z El chino, pa'l chino de los sonis Ya no hay salsa metro ¡Uva! ¡Uva! ¿Con albur? ¡Uva! ¡Ah, sigue eso! Cuando baila el ritmo cumbia siempre es la primera Mueve la cintura, mueve la cadera, que linda la mujer sabanera Mueve la cintura, mueve la cadera, que linda la mujer sabanera Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cadera, que linda la mujer sabanera ¡Ajá! El tema que nos dijo la cumbia cincelejana ¡Bendición! ¡Bendición! Hoy nos acompaña mi valedor Déjalo, pongo aparte, si no se engaura Para el pegajoso que hoy nos acompaña Muchas gracias Miguel Muchas gracias, sin ti este baile no se vería igual Saludos esenciales, de parte del babitas, que te quiere mucho Muchas gracias El vuelque te anexo ¡No, no siento! No le digas eso Para mi valedor el chilis ¿De qué vas a dar el chilis en el carnaval? Baila la cumbia En la playa Saludos para el pegajoso, el babas, el diablo No le digan diablos, soy el refiero El charro negro El vampiro, el daqueche El barro, Jaime, el pato lodo Señor de los baños Gracias dovitos Queremos saludar ¿Dónde está Rubín? ¿Dónde está Rubín? No la veo ¡Ah! Rubín, buenas noches ¡Ah! Así está ¡Ay, Dios mío! Si no fuera yo sonidero sería bailarina Más por la pinche Rubín Hoy nos acompaña Anita Ya ha crecido dos centímetros más Antes no la veíamos Ahora ya la vemos Anita la huervanita Y me ha llegado el zorro Jávenes, vamos a bailar porque el tiempo se viene encima Y les vamos a pedir a la organización Que en el siguiente turno del sonido de la conga pase Eh... Pues no todos, pero si los representantes Si no nos cabemos Por favorcito En el siguiente turno de la conga Tenemos un saludo para el chinchín Que ya no le peguen Ya no le peguen al chinchín Pobre chini 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 ¡Vaya los amores! ¡Vaya a los amores! Suena la cordial Vamos a bailar con el sabor de don Pablito Pérez Sonido arco iris Suena los amores Mix Pedro Perea Suena el acordeón El bajo Échale sabor Colombia Los tres chaparros Banda Caracas Dicen Ay, ay, ay Vi la negra soledad ¿Qué? Ay, ay, ay Y tuite muy pensativo ¿Cómo dices? Ay, ay, ay Una cunia A los peques de la raza Todos los chicos, los chistes, los chistes Gatos de los 23 El Benita Rinqueteros Aiza, mi niña Andy Cerroces especiales Ese Soso Grincia Ay, ay, ay Ay, ay, ay Suena el acordeón Ay, ay, ay Sobroso Sonido Sonido Arco iris Ahora significa que la tiene reina ¿Qué? ¿A dónde va? Cristalito Porfis Ahora significa que la tiene reina Dice Porfirio Cabrera Perera 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 Chucho El Cachoro Y sigue el hueco Allá El Papa Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Sabosa 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 ¿Cómo dice? Claudia Braulio Ecatepec Peñón de los baños Parroqueros Allá ¿Qué? ¿A dónde va? Si no puede bailar Fue indicar ese tema Val Gordo Luis Y su exorcio es la señora Hortensia Tonis, Luisito de las Trancas Nos vamos a Acapulco mamacita ¿A dónde? A Acapulco Y ahí va la comandante Gaby Y se chica, pisa la tele Y ahí va la Roberta Y hermana Sabroso A la Encada Y allá va la chica, pisa la guitarra de Belén Sabroso Y el alba Y el hermano del búgalo El cari Y el rielito Uvas del casco Lecheco Barrios Unidos Toda la banda de San Andrés de Mopico Digo San Andrés de Tepico Sabroso Mi compadre Memo Burro Barrio de San Miguel San Juan de Aragón BMG B.M.G. Sí, 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 sí ¿A dónde va? Si no puede bailar B.M.G. A poco No, no B.M.G. No, no B.M.G. Y se Y saco maña la comandante Gaby. ¿Y por qué le agarra la corneta? Alex Latimo. Erika. Y el hijo del guaguacó. La comandante Gaby. Échale para atrás, échale para atrás. Todo el barrio Dráculas. Tenancio, un negro. La pequeña Daniela. Ese cubano. Haciendo el homenaje a Andrés Tanderos. Hasta San Jacinto, Colombia. Adriana Quimera. Discos Escándalo. Ya llegó la familia Aguilar. Spider Repenrock. Javier. Ya llegó el Ruy y el Toro. Ramos Villán. El Ruy y el Toro. Llegó la banda del carro rojo. El Chivo. El Lugo y el Fercho. Paco de Zaragoza con Manla. Aníbal Velázquez, Colombia. Para mi vendedor Hilar González. Hoy y siempre. Mix de Comperia. La Compera. Se llama tu bollera color. Para el sonido soncaleño. Observatorio. Iván Paco y de la Comperia. Chicos locos. Si no puede bailar. Si no puede bailar. Como dice. Ese es sapo. Los caseros. Allá. La niña. El niño. La nineta. Como dice. Pásame esa camisa niña. Ya no tengo yo. Allá. Vamos a mandar un saludo para mi gran amigo. La excelencia. Villa Miranda. Gracias Chaclota. Se llama Tenía. Para Gabi Cerós. En su memoria. Como dice. Suena el acordeón. Los delfines en la 174. Peñón de los Baños. Galván y Amor te suman. Por ocho diego. El buicho. El locos. Y el charro. Renegados. Petroperia. Arrucín. El botello. Lasco, rojo, dolores y afros. Tobio y el pirudo. Ese modro. El miau. Unos elones un ocho seis. Petroperia. No. Amos de la noche. San Juanico. El árbol. Para mis ayudas. Carino y Corina. Hasta los Estados Unidos. Freddy. Martín Carrera. Ahora no es pollera color. ¿Qué? ¿A dónde va? Si no puede bailar. Organización HB. Puerta Grande. Puerta Grande. Toda la banda. ¿Qué manda? Chico Rebelión. Locos MX. Somadraja. Dicen. 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 Lago Valle. Colonia Menino. Dicen. 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 Y ahí llegó Katy Mejía. San Juan de Aragón. Sabroso La Fuerza Charly Mix Perupero La Cunga El Omar Sinto Chico Solca Ahí se ha mejado a Marichu Y eso que viene con la familia Oscar Visito Ese Pumba El famoso Chacha Es Memoria La Cunga La Cunga Se va Mix Pedro Pereira Esto es